¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Yo he tenido días mejores, la verdad, pero es normal. Llevamos una semana de cuarentena, nos quedan al menos tres, y hay días en los que me vencen el desánimo y tengo miedo, sí, por mis padres, mi familia, mis amigos, por mí y por este país al borde del colapso a punto de una crisis que hoy mata y mañana ahogará. Y hoy es uno de esos días, cuando veo a la sanidad al límite. Un pabellón convertido en hospital de campaña y otro en morgue. Cadáveres de ancianos abandonados en residencias o a médicos sin fronteras teniendo que intervenir. Perdonad que comparta el miedo, pero es ahora la única manera que tengo de dar y recibir un abrazo. También es cierto que veo a los pacientes que se curan, los sanitarios aplaudiendo cuando lo consiguen, la gente sumándose a ese aplauso miles de iniciativas para ayudar en los hospitales, a los enfermos y a los que están solos en sus casas o en las camas. Entonces el miedo se transforma en admiración y esperanza, porque hay muchas más personas que convierten la soledad en solidaridad, más las que se unen para proteger a la comunidad que para destruirla. Y por eso me repugna la ponzoña que estos días algunos vierten sobre la herida. Los que vomitan su odio sobre el vecino, ideológico o geográfico, me da igual, como si el virus entendiese de banderas o bandos. Vamos a ver, si algo enseña al maldito bicho este es que para él somos todos iguales. La única diferencia es de clase, porque las clases más débiles hacen más sangre. Esa será siempre la única batalla, no la guerra entre pobres a dos lados de una línea. Creo que al gobierno le ha pasado por encima esta pandemia es evidente, que va por detrás en lugar de por delante y que debería plantearse el cierre total si la curva no frena pronto. Ya le pediremos cuentas por eso. Se puede pedir que vaya más allá, como hacen algunos presidentes. Lo que no se debe es emponzoñar con mentiras e insultos para sacar rédito político. Y lo que no tiene un pase es que pongan palos en las ruedas los que gestionaron el 11M, el Jack 42, el Prestige o el Metro de Valencia y privatizaron la sanidad pública. Escribe Manuel Vicente en El País que en el barco de la Isla del Tesoro al tripulante que sembraba el desánimo en medio de la tempesta se le arrojaba al agua. Si no vais a remar, no intentéis hundir el barco. Y por cierto, el vecino de enfrente por el que me preguntáis a menudo no ha salido a aplaudir. Pero sí que tengo una vecina que el otro día me saludó con el brazo. Y yo hago lo mismo con vosotras y vosotros. Cuidados mucho. Hazte productor. Defiende tu altavoz.